Vamos a preparar un chupín de surubí. ¿Chupín de surubí? ¿Esto es típico de la zona? Sí, sí. Se hace de otro pescado también, pero este tiene menos espina. ¿Esto lo sacaste vos? Sí, sí. A caña. Hay que meterse bastante adentro para sacar esto, ¿no? Porque nos decían que últimamente no están viniendo piezas así. Y una hora de lancha, más o menos. Hay temporadas que cuando el río crece, se pesca más cerca acá del pueblo. El surubí es de verano, ¿no? Sí, cuando ya se empieza a enfriar el agua, se va. Eligen otros ríos. Agua arriba, sí. ¿Ese es el pintado, nos decías? Este es el surubí pintado, sí. Y después está el surubí atigrado, que es este. ¿Este es el atigrado? Sí, sí. ¿De cuánto puede salir este? Y 15 kilos, por ahí 20, más de eso, ¿no? Pero este viene grande, el pintado. ¿El pintado viene más grande por acá? Sí, sí. El pintado hay de 30, 40 kilos. Este pescado es el surubí. El surubí atigrado, aparentemente, tiene más fuerza para sacarlo. O sea, pelean más que el pintado. Le dan trabajo al pescador. Sí, sí, sí. ¿Con qué encarna? Esto se pesca con morena, cascarugo, también otro pescado que es buena carnada. Sabalitos chicos. Esa es la carnada. Esa es la comida favorita de ella. Porque tiene más grasa que el surubí pintado. Me contabas que esta es una receta que ya la hacían en tu casa. Sí, sí, sí. Esto va en la olla a una camada de pescado y otra de verdura. Y así se lo va. ¿Verdura, pescado? De verdura, pescado, de verdura, pescado, sí. ¿Y las verduras cómo van? ¿Cortadas chiquitas? Sí, sí, cortadas chiquitas. Preferentemente tienen que ser finitas. Sí. Tienen que estar cortadas así todo chiquito. Finas para que... Para la cocción que sea más rápida. Y la zanahoria demora algo más la cocción, por eso van abajo, van abajo de la olla. No te pregunté lo más importante. ¿Con qué se acompaña esto? Tinto, blanco. Bueno, por lo general... Gaseosa. Y este, el chupín, también lleva un poquito de vino blanco. Ah, le ponés mientras lo vas cocinando. Te sirvo un vinito, Ramón. Este es salud. Salud, Ramón. Vamos a arrancar por la cebollita. ¿Cebolla primero siempre? Sí, sí, cebolla primero. Vamos a arrancar con el pescado. Si es posible, siempre los huesitos abajo. Hueso para abajo. Para que no se peguen. ¿Sal fina? Parrillera. Parrillera. ¿Pimienta que veo por ahí? Pimienta. Un poquito nomás para darle. Perejil. Orégano. Me estaba olvidando el labrel. Este le da un saborcito especial al labrel. Sí, este va a estar en los guisos. Ah, pimentón también un poquito. Voy a poner un chiquito de pimentón para que... Puré de tomate. Ahí se va acomodando. Pescado de vuelta. Última camada porque ya no queda más olla. Sí, ya no queda más olla, sí. ¿Dejaste los menos huesudos para el final? ¿Eso fue algo? Sí, sí, porque abajo, para que no se pegue abajo. ¿Cuántas personas pueden estar comiendo con esta cantidad de chupín? Y siete, ocho personas comen con esta cantidad. Y más o menos lleva dos kilos de papa. Zanahoria tendrá... Cuatro. Trescientos gramos zanahoria. Cuatrocientos. ¿Puedes imaginar? Cebolla. La cebolla y medio kilo de cebolla. Ajo a gusto. Sí, ajo a gusto. Y pescado debe tener cuatro kilos más o menos. Ramón, ¿cuánto llevamos ya? Y llevamos, a ver, una hora. Una hora de cocción. A ver cómo está. Ya les falta muy poco. Uy, genial. El color también es muy atractivo, además del aroma. Ya está, ya les falta muy poquito. ¿Le agregaste alguna cosa? Sí. ¿Algún caldito? Un vinito, ¿no? Se le agrega caldo, pero en esta oportunidad no le puse caldo. Pero se le puede poner. Bueno, ya estamos, entonces. Le agregamos un vinito. Un vinito blanco. Y está para hacerle irse. Ya está, ya está, punto. Yo creo que a esto le falta una cosa. Comerlo. Se viene el chupincito. A ver, ¿cómo te quedó? Bueno, se ve muy bien, ¿eh? ¿Le tenés fe? Creería que sí. Vamos a ver. 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 Se tendría que esperar, Ramón. No se puede esperar, ¿no? No, no. Está muy rico. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video.